Vamos a estudiar el valor de las cifras de un número. Para ello, te propongo que hagamos este puzzle juntos. Como ves, es muy sencillo. Solo hay tres piezas, pero todas encajan entre sí. En cada pieza hay escrito un número. Según como coloquemos las piezas, tendremos un número u otro. ¿Lo hacemos? Yo he hecho estas tres combinaciones, pero ¿hay más? Fíjate que usando siempre las mismas cifras, el 2, el 8 y el 4, he formado números distintos, y que al cambiarlas de posición, su valor también cambia. Por ejemplo, la pieza con la cifra 2, en el primer puzzle son las unidades. En el segundo puzzle, el 2 está en las decenas. Y en el último puzzle, el 2 ocupa el lugar de las centenas. Como ha cambiado de lugar, su valor también ha cambiado. En el primer puzzle, está en el lugar de las unidades, así que vale 2 unidades. En el segundo, está en el lugar de las decenas. 2 decenas son 20 unidades. Y en el tercer puzzle, está en las centenas. 2 centenas son 200 unidades. Como ves, la cifra ha ido cambiando de valor. 2, 20 o 200 unidades, según donde esté colocada dentro de un número. Lo mismo pasa con las otras cifras. La cifra 4 ha cambiado su valor, de 40 unidades, a 400 o a 4 unidades, según ha cambiado su lugar dentro del número, de decenas a centenas o a unidades. E igual con la cifra del 8. También cambia su valor, según cambia su posición dentro del número. Debes recordar que 1 decena son 10 unidades, 2 decenas 20 unidades, 3 decenas 30 unidades, y que 1 centena son 100 unidades, 2 centenas 200 unidades, 3 centenas 300 unidades, y así sucesivamente.